Me encantan las canciones de amor Y aquella es que pide un mundo mejor Vivo con el miedo al dedo que alguna vez apretara el botón Creo en la libertad y en mi corazón A mi sitio esperando por una flor La escena me pone nervioso Aunque el show deba continuar Yo soy un profesional, entrego, divertido Un paradas de amor Mi corte y círculo Mi corte y círculo Pa, 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 pa Pa, 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 pa Pa, 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 pa Cantemos al amor Pa, 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 pa Cantemos a la paz Pa, pa, pa Pa, 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 pa Un poquito de amor puede cambiar al mundo muchachos Cambiámoslo con esta canción Ofrezco el corazón con mil ilusiones de amor Y la subida de tu división Y la subida de tu división